nuestro héroe poco a poco va mejorando sus habilidades y estadística sin duda alguna cada día está más cerca de poder dar inicio a lo que viene siendo su venganza aunque prácticamente hablando o técnicamente hablando ya dio inicio su venganza cuando le hizo todas esas atrocidades a la princesa sin embargo evidentemente esto aún no acaba con eso así que la historia poco a poco seguirá avanzando y se colocará cada vez más interesante espero disfruten de estos resúmenes y de ser así recuerden apoyar el contenido con sus like y comentarios para dar inicio salud y agradecimiento muy especial a lidia adame axariel carlos matera evan benjamín lagos guitarra veraniego yami revivio gerardo dorad gelit luis alejandro no tol huerta y un bienvenido a la familia a king brian leguizamo fabiola ocampo y ronald pérez las últimas personas que se han suscrito y así nada más que decir comencemos volumen 1 capítulo 4 escape de la capital real y la mazmorra de los gablins parte 5 o amo bienvenido de vuelta oye ya deberías estar durmiendo le dije frunciendo levemente el ceño a la vez que mi nariz se limpiaba suavemente el sudor de la frente ella parecía haberse olvidado completamente de las ordenes que le di antes de salir en vez de estar descansando se encontraba balanceando una espada frente a la cabaña además debido a que nos encontrábamos bastante alejados de la gente decidió anular su habilidad de ilusión por lo que tanto sus suaves orejas como su cola se meneaban con cada movimiento de la espada está bien amo desde hace una hora que ya no me siento débil será peor para mi salud si me quedo postrada en cama mi nariz con un aspecto más vivaz ciertamente parecía haberse recuperado para descartar toda duda usé evaluación sobre ella tal y como esperaba gracias a los genes de hombre bestia su velocidad de regeneración estaba por encima del promedio por cierto su velocidad de regeneración era bastante buena y de usar algunos hechizos su habilidades podría aumentar aún más por poner un ejemplo los soldados humanos veteranos aún con su experiencia de combate sólo tienen rango e tal parece que si te has recuperado mi nariz parecía tener una aptitud bastante alta para los atributos de luz y oscuridad así como para la magia de ilusión por lo general si alguien posee un atributo con una aptitud mayor a 40 puntos debería convertirse en un mago de dicho atributo pero debido a su naturaleza de mujer bestia su poder mágico tendía a dispersarse al emplear magia y ya que sus hechizos no eran particularmente devastadores incluso si la pusiera en la retaguardia cual cañón no sería para nada eficaz aún si su poder mágico aumenta su tendencia a dispersarse no cambiará por lo que su problema con la dispersión no mejorará está bien por ahora vamos a comer si ya está listo amo gracias como su esclava es mi deber tiempo atrás cuando minería sufrió de la borrachera mágica su rostro se puso completamente rojo tal como si se hubiera avergonzado tras recibir algún elogio pero ahora se encontraba completamente sería aunque no creo que se haya cansado de recibir mis elogios por lo que no pude ignorar su comportamiento entré a la cabaña con minerís quien continuaba con su expresión seria dentro de la cabaña había dos camas de las cuales una había sido improvisada con unas cuantas telas y una pequeña mesa la cual los cazadores usaban para apilar sus presas también había una mesa destinada para comer y una pequeña chimenea hacía dos días que habíamos llegado a la cabaña como no había sido usada durante muchos años se encontraba bastante polvorienta por lo que me dediqué a limpiarla una vez terminada la limpieza minerís bebió una poción de alivio y se acostó en mi cama más tarde comí y me acosté a dormir en la cama improvisada su estado físico que hasta hace unos días era deplorable se recuperó por completo en parte debido a la alta velocidad de regeneración de los hombres bestia el brillo regresó a su cabello y a su piel y las ojeras que se habían grabado profundamente en sus párpados desaparecieron por completo sin embargo tal vez porque sus senos no habían recuperado su tamaño original aunque para mí obviamente estaban también por encima del promedio se veía ligeramente deprimida durante estos dos días conversamos y compartimos nuestros deseos de venganza lo que revivimos al formar el contrato de venganza fue prácticamente un resumen y a pesar de que las emociones y eventos simples quedaron grabados en nuestras mentes la sucesión detallada de los eventos que llevaron a dichas emociones no estaba claro lo primero que escuché fueron las razones por las cuales minerís deseaba vengarse así como sus objetivos traicionada por la persona a quien salvó y aquellos a quienes consideraba sus amigos esos eran sus objetivos quienes se habían transformado en nuestros enemigos nadie hubiese pensado que sus razones fuesen similares a las mías pero al escuchar los detalles el grado de similitud entre nuestras motivaciones encendió algo dentro de mí durante el relato de su historia así como después de escucharla permanecí en silencio sin decir ni siquiera una palabra aunque fue doloroso no ofrecí palabras de consuelo incluso si hubiesen sido válidas la simpatía la compasión proveniente de alguien ajeno a sus vivencias no desprendería más que desprecio para quien lo ha sufrido no importa si se tuviese la mejor de las intenciones la esencia de estas palabras no cambiaría sólo quienes han experimentado algo similar saben lo humillante que es la simpatía por lo que no lo mencionan sólo quienes nunca han sido quemados por este intenso sentimiento harían tal cosa además esta venganza es de ambos desafortunadamente el tiempo para lamentarnos por el pasado ya había terminado anoche la historia de mineris desde su vida en la aldea hasta que me conoció había terminado esta vez era mi turno de hablar había sido un héroe invocado desde otro mundo en esa oportunidad fui traicionado por la princesa y mis antiguos compañeros y en mi lecho de muerte jure que me vengaría de todos poco después de que comenzara esta segunda oportunidad me encargué de hacer sufrir a la princesa y a sus caballeros para posteriormente huir después de terminar mi historia mineris parecía haber entendido alrededor de la mitad de la historia pero era de esperarse puesto que con el contrato había experimentado las vivencias de mi primera vida por lo que después de explicárselo varias veces aparentemente logró entender todo si lo pienso detenidamente según los estándares de este mundo mineris que originalmente era una mera pueblerina podía leer y escribir al parecer los vendedores ambulantes y ocasionalmente sus escoltas solían enseñarles a los niños por lo que era alguien excepcional quizás mineris podría llegar a ser de la nobleza ella es hermosa inteligente y atlética es extraño porque si estuviera en la tierra sería considerada una flor de noble cuna amo por favor coma antes de que se enfríe a claro tras sentarme en la silla de madera y colocar mis codos sobre la mesa me puse a pensar en la sopa de jabalí verde y verduras que mineris había preparado la sopa que emitía un vapor caliente se veía bastante deliciosa definitivamente se ve mucho mejor que las comidas que yo le he preparado y esta cuchara los únicos cubiertos que había comprado en la ciudad fueron tenedores pero en este momento una cuchara de madera se encontraba sumergida en el cuenco de madera donde me sirvió la sopa la hice tallando la rama de un árbol pensé que sería más fácil comer con una cuchara que con un tenedor ciertamente la carne y las verduras en la sopa habían sido cortadas en pequeños trozos por lo que sería realmente difícil comerlos con un tenedor o eres hábil hacías esto en el pueblo si solía hacer tallas de madera para el invierno y así aportar algo de dinero en mi hogar pero ésta no está del todo bien más tarde intentaré arreglarla yo creo que está bien es bastante fácil de usar desde mi punto de vista la cuchara era perfecta pero parece que mineris estaba insatisfecha bueno aunque le diga que está bien mineris seguirá sin pensar igual que yo por lo que decidí no intentar convencerla de lo contrario opté por reorganizar mis pensamientos y comencé a comer la sopa espero que sea de su gusto que le parece está deliciosa eres realmente buena cocinando mineris ahora que lo pienso bien los platillos que preparó en la tienda de esclavos aunque estuvieran envenenados se veían bastante apetitosos mientras comía los sabrosos trozos de carne y verduras quedé absorto y terminé bebiendo toda la sopa gochizou sama estaba delicioso es bueno que sea de su agrado pero qué significa lo que ha dicho al principio o es una forma de agradecer en el mundo del que provengo eso hizo que mineris pusiera una pequeña expresión de incomodidad del mundo de donde provino originalmente el amo volverá en algún momento a su mundo o puedes estar tranquila pase lo que pase no abandonaré este mundo hasta completar nuestra venganza tras decir eso por algún motivo mineris se veía más aliviada incluso si terminamos de vengarnos y logro deshacerme de este sentimiento que me carcome y encuentro una manera de regresar a casa sano y salvo no iré aunque regrese no podré recuperar lo que ya he perdido al decir esto me puse de pie sosteniendo los cuencos vacíos de ambos en todo lo que debes pensar ahora es en consumar nuestra venganza pero por ahora empecemos por resolver los problemas que tenemos por delante amo yo limpiaré los platos así que por favor déjelos en la mesa lo primero que tenemos que hacer es aumentar nuestra fuerza amo yo limpiaré los platos así que por favor déjelos en la mesa un mineris me estás escuchando amo yo limpiaré los platos así que por favor déjelos en la mesa ella sonreía levemente y mientras extendía mis brazos para entregarle los platos su actitud obstinada creaba un extraño poder que lograba presionarme acaso fue una ilusión esa apariencia incomoda de hace un rato amo yo voy a lavar los platos mineris dijo lentamente sin cambiar su sonriente expresión presionado por esta fuerza misteriosa dejé los platos en las manos de mineris y con un gesto de satisfacción retiró los restos de comida entonces qué planea hacer después de esto amo o si sobre e mineris me preguntó como si no hubiera pasado nada y un tanto desconcertado dije que estaba tratando de decir me sentía confuso pero me aclaré la garganta y realiné mis pensamientos bueno vamos a internarnos en las profundidades de una mazmorra que aún no ha sido explorada y eliminaremos a todos los monstruos que esta alberga que cuando el silencio se apoderó de la habitación la voz de mineris involuntariamente resonó dentro de ella sin duda alguna mineris es bastante persistente ahora mis amigos esto se coloca cada vez más interesante vamos en breve con la continuación así que no dejen de utilizar la playlist que les está saliendo en pantalla y si han disfrutado de este resumen pues compártanlo con sus amigos y apóyennos con sus likes de repente la caja en comentarios para saber sus opiniones e impresiones sobre este capítulo recuerden que sus comentarios nos ayudan también a seguir creciendo ya que la plataforma de esa forma recomienda el contenido a más personas así que por favor no dejen de hacerlo y así nada más que decir nos vemos en el siguiente resumen hasta luego guttubers